Tremendo Búgalú Voy a buscar la pareja que si quiera vacilar Voy a buscar la pareja mamita que si quiera guarachar Tremendo Búgalú Y toma Búgalú para que lo bailes Toma mi mueve la cintura como un jolajo Cintura a la derecha también a la izquierda Tremendo junto a carruseles tremenda fiesta Anda baila morenita la paquita y la rubia La alta la bajita también la gordita Este Búgalú tu sabes que esta bien bueno De Colombia a Puerto Ropa al mundo entero ¡Cárceles! 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 Ay, yo me lo gozo Porque es rico y sabroso Es rico y sabroso Me gusta tú, me gusta tú Venga a vacilar mi nena Venga, mi búgalo, mi búgalo Venga, mi búgalo Venga, mi búgalo Mi traje búgalo pa' ponerte a gozar Ay, de Puerto Roo, Colombia vamos a vacilar Con la sonora garrusa el papá que tú quieres más Entonces el bimbo le metes a Nunga na' ma' Venga, 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 venga Yo quiero búgalo Me gusta el búgalo Yo bailo búgalo Y no salgo 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 búggalo positionslas Final chicas 40 Y no salgo búgalo 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 ¿Qué Jonceng Cuando salgo búgalo Fruit Y no salgo,